Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de los tigres se enfrenta al Querétaro Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al Querétaro Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partido, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos no son transmitidos Ya que van por la señal de Fox Premium Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y en esta ocasión amigos, el equipo de Querétaro, los gallos, reciben en cancha del estadio La corregidora al equipo de los tigres Así es amigos, continuamos con los últimos partidos de la jornada número 15 Y por cierto, este partidazo se va a disputar el día de hoy, este dominguito Y dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horero para que ustedes no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de los tigres Los ahora dirigidos por Robert Dante Silvoldi, como recordaremos, llegan bastante motivados Ya que vienen de golear 5 goles a 0 al equipo de Motagua entre semana en los cuartos de final de la Conca Champions Así es cracks, los tigres llegan bastante motivados ya que consiguieron su boleto hasta las semifinales Por lo que el día de hoy amigos, buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro, los gallos, como recordaremos Visitaron al equipo de Tijuana, donde lograron conseguir los 3 puntos venciéndolos 2 a 1 Por cierto, en la tabla general, encontramos al equipo de los tigres en la posición número 7 Con 21 puntos, mientras que el Querétaro se encuentra en la posición número 12 con 16 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los tigres y el Querétaro Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Premium Y por la señal de Fox Sports 2 Y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 5 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor si les gustó el video Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!